Damas y compañeros ¿Dónde está la fiesta? A esta fiesta, venimos a bailar Nuestro tema Menos palabras Más música Juanito Lai Se llama Presenta Truetos en el cielo Llegó lo nuevo Negrupazo Quintana Ya lo escuchaste, lo saca tu pareja Se llama Truenos en el cielo para mi chamaco Lluve Los indestructibles del sabor Venga Échale firma de carnal No quiero salir cachetón Por favor Dimensión La vida es solidera Vengan las frases locas De sonido como hará Y todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Esta noche suena La cumbia Perro y el grifo Perro y el grifo Bocú Salón de Capulín Conejo Mosca Papa Guerrero Papa Guerrero Gran familia mexicana Gran familia mexicana Tócale que tócale que tócale que tócale que tócale que tócale Suele suena Desde Brooklyn Hoy veamos Hoy mañana y siempre Ya nos reportamos New Jersey Las estrellotas del éxito Las estrellotas del éxito Ajá Ahí está Chambamanía Filmando esta fiesta Juanito Live Hoy con nosotros La cámara Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Juanito Live Échale mi Cindy El indestructible Juanito Ríos Un chingo de camarachos Un bando ¡Gracias, aguas, 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 aguas! Un chingo de magia Mi compadre Que viene a continuación Aquí está mi compadre